Recuerda seguirme en Twitch para no perderte ningún directo y también tienes mis redes sociales en la descripción. ¡Saludos! Brother, tienen amigas chilenas. Me lo dice Jimen Crufio. Escúchame, bro. No tengo amigas chilenas, pero ojalá. Ey, me salgo en recomendados a mí mismo. Hermano, ¿qué es este ego, hermano? Tengo mucho ego de salirme en mi propio Google en recomendados. No, de loco. Sinceramente. ¡Amo pe, señor! ¡Amo pe, amo pe! ¡Amo pe, amo pe! Francisco, tranquilo. Me voy a comprar Francisco. Es que no me da pa' nada. Mira la voz, de repente. ¡Está guapo! ¡Joder! ¡No! Honey, no me lo creo. No me van a matar. No me sale de los cojones que me mate. No tengo mal. Nada, estoy un puto muerto, tío. Bien, mates un 7 con 2 y lo demás ya veremos. ¡Ojito, Adri! Nada, pues mira. ¡Cuidado! Dios. Hermano, me acabo de cagar, tío. Hijo de puta. Sí, cómo funciona, tío. Si quedamos 5.020. Vamos allá, bro. ¿Qué es esto? ¿Qué? Hermano. O sea, vale. Acaba de ganar y hace un beat, pero ¿qué hace Papá Noel ahí, hermano? Esto acaba de ser lo más por la cara. Yo creo que esta es la definición de cuando alguien está fumado, ¿eh? Yo me tengo que hacer balas. Me cago en las flechas. Menos mal que estaba vacío ya. ¿Tú crees que ya sé cuál es la entrada? ¡Dios! Tío, no, va a saltarte. Va a saltar y se ha caído. ¡Ay, qué piquete me escojo! Agua, agua. Venga, ya si esto 40, tío. Si no, tío. Si no, tío. Deja de fear, tío. ¡No, va, va, va! Mira, voy a abrir a la de 3 aquí. 1, 2, 3. Tengo 30 diamantes. ¡Josete, Josete! No me lo creo. No puede ser tan... Te lo dije. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, es muy fácil. Cagación. Aquí, bro. Es 100% aquí. 100% aquí. Bueno, es que esto se pica más lento que un coño. 100%. Mira, en la mesa azul es un baiteo, es un baiteo, es un baiteo, es un baiteo. ¡Uh, uh, uh! No me lo creo. Hermano, que le acaba de salir diamante. ¿Qué coño, bro? Era baiteo, bro. 3 de vida. B, B, I. Aquí está. Él sabe que le voy a hostear, ¿no? ¿Verdad? Mr. Chari dice que hagas 10... ¡No, 7, cabrón! ¿Quién coño es este tío, bro? No me lo creo, cabrón. Todo el chat spamirando va a ver. Escúchame, yo no voy a hostear a este hombre, cabrón. ¿Quién es este tío, bro? Pura gente del mame.